¡Woo! ¡Dryann! ¡Woo! 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 ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, man! ¡Ay, muchachos! ¿Todos se tuvieron tocas cargos? ¡Sí! ¡Ay, eso! ¡Oye! ¡Muchila! ¡Ay, y ahora vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Muchachos! ¡Quiero hablarles a todos rapidito! ¡Que buena experiencia! Qué maravillosa oportunidad estamos teniendo, es una tarima maravillosa, una vitrina que nos está viendo millones de personas. Vamos a aprovecharla cada día, vamos a dar al máximo, vamos a trabajar fuerte, ¿ok? El público votó por ustedes. Hay que agradecer eso y darles lo que ellos quieren, entretenimiento del bueno. Hay que trabajar fuerte. Aquí no se duerme, aquí no se descansa, aquí se trabaja, ¿ok? ¡Ya vengo, ya vengo! Ya lo pasamos. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Yo te dije que te dije primero. No sé si no, no es dramático y yo le dije, tú pasas, tú pasas. Y tú es el obvio, ¿no? No, no pensaba que yo estés cantando bien. ¡Te he tirado en el piso! Yo me asusté, yo pensé primero que yo pasé cuando él dijo, cuando él dijo, Ra, y yo pasé. Y Rafael, ya está bien, Rafael, paso. Cuando de repente, dicen Paquito y Alejandro, no, pero de repente, no. No, dijeron Alejandro Herrera. Alejandro Herrera y Paquito Quintero. Sí, sí, por eso es que yo me confundí, yo me confundí. Yo no jugué a celebrar bien.